¿Qué es la ejecución del Centro de Salud? ¿Qué es la ejecución del Centro de Salud? ¿Qué es la ejecución del Centro de Salud? Hemos logrado la redacción del proyecto, hemos logrado en este año la financiación de la ejecución de la obra de una primera parte y me gustaría tutelar proyectos como eso para que se convirtiese en una realidad dentro del municipio. ¿Qué es la ejecución del Centro de Salud? Yo creo que hemos puesto en marcha iniciativas como la puesta en valor del cultivo de la manzana, hemos puesto en marcha proyectos como Comida Sur de Ruedas, ahora el Mono Taxi, en políticas sociales somos un referente dentro de la isla de Gran Canaria y de Canarias y sin duda me gustaría mantener ese mismo nivel de servicios y mantener este nivel de actuación de este municipio.